Vamos ahora a trasladarnos a un pequeño municipio que está ubicado en Austria. Y escuchen bien, porque llevan años con un proyecto. Ellos quieren cambiar el nombre del municipio completo. Están cansados de las bromas. ¿Saben por qué? Fíjense los carteles. Este es el alcalde de este municipio. Y los pobladores presentaron a este señor una solicitud. Ese es el nombre. Quieren cambiarle por lo menos dos letras. Fakim es el nombre de la localidad. Que claro, al hablar de la traducción... El idioma original de Austria es el alemán. Pero en inglés tiene una traducción que tiene una connotación bastante negativa. Fíjense, Fakim sería una de las opciones. Con doble G para reemplazar a esas dos consonantes. Están asegurando los pobladores que están desapareciendo constantemente estas señales del pueblo de esa ciudad. Muchos se los llevan tal vez como para hacer bromas o incluso como souvenir. Los carteles con el nombre del municipio casi, casi no quedan. El alcalde dijo que acepta este pedido de los ciudadanos que están cansados de que le roben el cartel y que bromeen sobre la actividad de ese municipio. Ahora el debate del cambio de nombre va a ser sometido a una consulta pública, aunque no es la primera vez que lo hará. Llevan años ahí todavía tratando de ver eso, pero bueno, no lo logran.